Eso es lo que tengo para decir Primera vez Y una cosa más tengo para decir Si tu novio no te quiso antes de Showmatch, amor, ahora nunca más con él Eso sí Estás hermosa, todos hermosos Aunque te meta un llamado ahora o te mande un Whatsapp Ahora me tenés que buscar un amigo tuyo Un amigo mío Perfecto ¿Quién tenemos soltero? ¡Cachete! ¿Quién tenemos soltero? Por favor Yo conozco unos solteros ¿Cómo? Conozco unos solteros que los vi ayer Amigo mío ¿Ya lo marcó? Es medio viejo para mí me parece Está Larry Esperá, esperá un minuto, un minuto chicos Esperá, conoce un amigo mío soltero que está medio viejo para vos Bueno, ya los de mi edad están todos medio viejos para vos ¿Quién es? Decime, a ver, yo te digo No, porque me da vergüenza, si lo conocés Si sabés quién es ¿Cómo sabés quién es? Opa, amigo tuyo Por favor, amigo mío Ayer vino el dentista, amigo mío, Santi Braberman, pero es casado Después Soltero, no me voy a fijar en un casado Adrián Suárez Eso, ahí está Ayer estaba Chueco, chueco No, 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 no lo dijo ella Pero yo dijo Señores, atención Porque mi coach es la cuñada Bueno, ya sé, está bien, pero han formado una familia Por eso Es su marido Sí, es mi pareja Hace diez años Pero que no puede decir Lo amo, pero no estoy casada Pero no puede decir que la compromete mucho, es decir, es mi marido Es que no estoy casada ¿Y qué? ¿Le gustaría casarse? No Está bien así Estoy muy bien Perfecto ¿Y ustedes no pueden salir los cuatro? No, yo no dije que le iba a presentar Porque a mí Adrián nunca me pidió que le presente a alguien Entonces ¿Con quién estará saliendo Suárez? ¿Usted no sabe? Porque yo le pregunté a Seri No No sabe, no sabe con quién ¿Y un día no pueden salir? ¿Le puedo preguntar? Sí ¿Por qué no? Pero como él no me pidió Yo no prometí nada Yo dije que iba a preguntar ¿Entendés? Y él no me pide Es como que diga Te voy a presentar a alguien Si no me pide Bueno, tampoco es necesario que el otro te pida Para vos decirle Mirá, tengo una amiga para presentar El otro está soltero Yo ayer lo vi muy solo, Adrián Sí Yo también lo vi La otra vez me invitó a la casa Éramos dos en un departamento gigantesco Tomando un café Le digo que está solo ese muchacho Es un chico que para mí necesita cariño Está como falto de afecto Se lo nota ¿Eh? También está mirando el programa Y por ahí me mando Bueno, perfecto Muy bien Perfecto Vos quedás tranquila Que vamos a trabajar en eso, ¿ok? Vamos Yo le dije Quiero un judío con plata Le dije a la judía ¡No! Muy bien Está bien Está bien Está bien Ella no anda con vueltas A mí me gusta Como cuñado Judío ahorran Tienen plata ahora, ¿entendés? Ah, sí Perfecto Muy bien Muy bien ¡Gracias!